Tenemos más noticias amigos televidentes, gracias por acompañarnos, aumenta el número de semáforos dañados en Guayaquil por el robo de cables y vandalismo. Se estima que alrededor de 40 intersecciones de la ciudad tienen este problema que pone en riesgo la vida de conductores y peatones. Cada vez son más los semáforos que no funcionan en toda la ciudad. Para que vengan rápido y solucionan este problema, porque es un problema para nosotros como conductores, ver, esperar a qué hora poder pasar, porque los carros allá tienen preferencia. La causa es totalmente visible, vienen los antisociales y dañan las tapas de seguridad para extraer el cable y venderlo. Porque esto no puede ser, esto ocasiona tráfico, caos y el delincuente aprovecha ahí. El perjuicio para la ciudad es grande y el daño de semáforos pone en riesgo la vida de conductores y peatones. La verdad creo que está muy mal eso. Mira, hay que esperar a que el señor se le diga para que uno pasara, mejor sería con el semáforo. La ATM ha contabilizado alrededor de 40 puntos en los que existe robo de cables y vandalismo. Y cuando van y los reparan, se han dado cuenta que hay reincidencia. Es decir, que estos puntos han sido reparados hasta dos o tres veces. La ATM busca soluciones definitivas. Por el momento, en los puntos conflictivos de tráfico hay un vigilante y en otros lugares se colocó un disco con la señal de pare. Henry Avelino, Telerama Noticias.